Televisor, mi televisor Entonces nos parecía súper importante crear un espacio en la ciudad en donde se visibilizan todos los procesos que hay en el campo con el tema del orgánico, el cuidado de la tierra y la alimentación saludable tanto en el campo como en la ciudad Entonces también visibilizar el trabajo de los campesinos y dignificarlo y cobrar el precio justo por su trabajo Una súper buena vitrina para que la gente nos conozca y pueda ver una pequeña muestra aquí en la feria de todos los productos que ofrecemos y con todos los productores con los que estamos trabajando de manera local porque nosotros únicamente vendemos productos locales Trabajamos con más de 80 pequeños productores a nivel nacional Hay una demanda cada vez mayor de las personas por alimentarse mejor y también la responsabilidad social del consumidor Es un tema político, es aquí en apoyo con mi plata, con mi trabajo Sigo apoyando a multinacionales extranjeras que se nos llevan todo el dinero de Colombia o apoyamos a nuestros productores y dignificamos su trabajo y a la vez comemos rico y sano Hola, ¿cómo van? Somos el grupo El Asadón Somos grupo de música carranguera Nacimos hace más o menos 6 años Somos jóvenes cuidando las músicas tradicionales la música de nuestros abuelos Entonces esperemos que les guste este tema que vamos a cantar se llama Mi Televisor No quiero romper mi televisor No quiero romper mi televisor No quiero ni las noticias porque me canto No quiero ni las noticias porque me he oído Es que muena esa vaina Televisor, mi televisor Lo he rompido, rompido hoy Levitor, vine a Levitor Lo he rompido, rompido hoy